Se acercó el solo, con nueve años, hasta una comisaría de Málaga para denunciar que su padre abusaba de su hermanastra. A los policías les sorprendió la madurez del niño, la claridad de su relato y les llamó la atención su estado de abandono. Sus padres han sido detenidos. Miguel nos cuenta cómo el niño, de solo nueve años, vino para traer su durísimo testimonio. El niño decía que el padre que abusaba de su hermana. A los agentes les sorprendió la claridad con la que contaba lo que ocurría en su casa. El niño estaba bastante espabilado, muy educado y sorprendió, claro, con el tema de que quería denunciar a su padre por pedófilo. Según su relato, su padre abusaba de su hermanastra, menor, de 15 años, y se escapó para contarlo todo tras una pelea. Habían discutido, su padrastro, su madre, se habían peleado, él se había puesto de parte de su madre y al amenazar que iba a contar toda esta historia, la hermana la golpeó, entonces salió corriendo y se refugió nuestra dependencia. El menor llegó con heridas y visiblemente desatendido. Presentaba unos golpes en el antebrazo y unos hematomas en el muslo y bueno, parecía que estaba desatendido, desaliñado, no olía bien, la ropa la tenía muy sucia. Era, además, lo que denunció el pequeño ante los agentes, que sus padres no se hacían cargo de él. El padre no le iba al colegio, el tema alimenticio también, vamos, la mitad de la vez tenía que buscarse la vida para el tema de comida y demás. El caso se trasladó a la Policía Nacional y tras más de un mes de investigación detuvieron tanto a su madre como a su pareja en su domicilio. El juez decretó para él prisión y ella está en libertad con cargos, aunque sus cuatro hijos siguen tutelados por los servicios de protección de menores de Málaga. ¡Suscríbete al canal!